Si no tienes diamantes para el evento llamado cupón especial, ruleta de la suerte y otros diferentes premios que van a llegar para esta nueva semana Tan solamente entra en los links que te voy a dejar en la descripción Ahí vas a tener la oportunidad de conseguir variados premios totalmente gratis y diamantes totalmente gratis Buenas buenas gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo la agenda, la agenda semanal que les vengo trayendo todos los domingos En esta agenda semanal muestro cosas que son posibles a llegar ya para esta nueva semana La señorita llamada María aún no ha reclamado su premio Lamentablemente, bueno, vamos a elegir un nuevo ganador de estas 100 personas que están en esa lista A ver quién gana, a ver Bueno, también si quieres participar para un nuevo sorteo, tan solamente comenta en este video Hashtag participo de P y vas a estar participando para el nuevo sorteo Y el ganador de este sorteo, ¿qué pasó? Se llama, se llama, se llama Bueno, bueno, Gaby Jiménez López, ¿ok? Personita llamada Gaby Jiménez López Tan solamente escríbeme por Instagram Y te va a estar dando tu premio Mi Instagram va a estar en la descripción Muy sencillo gente, muy sencillo Iniciamos, iniciamos este épico video Pues, pues la suposición de agenda semanal, ya tú sabes Iniciamos con el día miércoles, 100% confirmado Llegará un nuevo pase élite Porque inicia el nuevo mes, el nuevo mes de junio Si no conoces el nuevo pase élite, es el que vemos ahorita mismo en pantalla La verdad que, pues, eh, no sé, cracks Se me hace un poquito reciclado con otra skin que ha llegado con temática de Diamond Royale Pero bueno, no sé, dime tú en los comentarios ¿Qué te parece? A mí ya no me importan los pase élites tanto Pero bueno, aquí lo vemos, aquí vemos sus camisitas Pues vemos sus tablitas Vemos su banner Z Todo con it, ¿verdad? Foto de perfil ¿Una mochila? ¿Es una mochila o qué es esto? ¿Es una caja de luz o qué pedo? Bueno, es una mochila Aquí vemos la mochila nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Y bueno, llegará con emote Un emote que ha llegado a otra región con temática de ruleta mágica Algo muy loco, sinceramente Pero bueno, llegará con este emote Un emote que, ah, no sé Bueno, aquí vemos también un paquete de skin El paquete de skin de hombre Vimos el de mujer y ahora estamos viendo el de hombre El maquillaje está algo interesante Para el mismo día jueves tenemos recarga personaje Posiblemente ya esté llegando Pues este personaje que llegó con esta nueva actualización Recordemos, pues, que tampoco ha llegado el otro personaje Que llegó con la antigua actualización Pero se ve y indica que este personaje Si va a llegar próximamente y ya rápidamente, ¿verdad? Porque es algo especial de esta actualización Y ya con la temática revolución o algo así Está bueno Oye, les señores, oye, oye, oye ¿Cuánto va a costar este personaje? ¿Va a costar 100 diamantes? ¿Va a costar 500 diamantes? Bueno, lo más común para nuestra región Cuando llegan, pues, personajes en recarga Este, este, esta imagen que vemos en pantalla Es de la región de España, algo así De Europa, no sé Bueno, eh, bueno Para nuestra región siempre termina llegando el personaje Por un costo de un diamante Y, pues, el traje, el traje completo Bueno, termina costando 500 diamantes La habilidad está interesante En otras novedades para el día viernes Llegarán, pues, varias cosas de la revolución Ya sabemos que actualmente tenemos Esto, pues, de la revolución De la revolución Algo interesante Una nueva revolución Gente, revolución 4.0 Llegarán nuevos skins Llegarán nuevas cosas Y, pues, esto indica que llegarán nuevas cosas Ya para esta, pues, nueva semana Ya sea skin Ya sea diferentes premios Pero que sean parte De esta nueva revolución Aquí vemos un poquito Los skins que van a estar llegando Va a llegar un skin Que cambia de color Un skin que tiene unos puños Muy buenos, eh Va a llegar con unos puños Interesantes Que cambian también el color Y se ven, se ven, se ven, se ven buenos Gracias, se ven, se ven buenos Bueno, este paquete de skins Va a llegar en torre del rey Va a decir, torre de tokens Y, bueno, vamos a poderlo conseguir por ahí Los demás skins Puede que lleguen en otros diferentes eventos En ruleta mágica O, bueno, en un X evento Donde los saquen, ¿verdad? Donde los saquen Pero, bueno ¿Qué te parecen los nuevos skins De la revolución? La verdad que no me gustan para nada Me gustan más los antiguos De la revolución Que eran más monstruosos Y se miraban más locos Pero estos nuevos Ya se me hacen muy Muy típicos En otras novedades También para el día sábado Posiblemente el regreso De la M10-14 Dragón Flama Verde Esta armita Que la verdad Estaba potente Estaba potente Esa armita Esta armita Está llegando Mejor dicho Está regresando Ya en variadas regiones Y lo más seguro Que también para nuestra región Va a regresar próximamente Ya para esta nueva semana Porque bien recordemos Que va a llegar Una nueva arma evolutiva Aquí vemos un poquito Cómo va a estar llegando Pues la nueva 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 Bueno, no, ¿qué? Cómo va a estar regresando La M10-14 Dragón Flama Verde Va a regresar En el mismo evento Donde llegó Por primera vez Que es en el evento De Ruleta Mágica Aquí lo está moviendo En pantalla En pantallita Lo podemos conseguir Ya sea por 9 diamantes Ya saca un 20 de sinupe Ya saca un 20 más Pero bueno Puede la posibilidad Y bueno Puede que te salga A 9 diamantes Si eres una persona Que te ha salido Un arma evolutiva Al costo de 9 diamantes La verdad Que eres bien afortunada Y bien sortuda Crack Dime en los comentarios Si te la has sacado Con esa cantidad Que son 9 diamantes Si estuviera interesante Que me lo dijeras Porque yo nunca me la he sacado Yo nunca me he sacado La M10 O bueno Un arma evolutiva Con una cantidad De 9 diamantes Ojalá tener esa suerte Yo no la tuve Hablemos Hablemos También para el día lunes Torre del Rey Donde va a estar llegando El cuello de Tortuga El cuello de Tortuga Lo más seguro Regresará O bueno Llegará en este evento De Torre del Rey También llegarán Unos nuevos pantalones angelicales No en el evento Torre del Rey Lógicamente Pero se los quería mostrar En este video Que la verdad Están muy buenos Están muy buenos Los nuevos pantalones angelicales Bueno Muy típico Pero bueno Muy nuevos Hablemos 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 El cuello de Tortuga Primeramente Primero ¿Verdad? El cuello de Tortuga Les digo Les comento En el evento Donde más seguro llegue Es en el evento Llamado Pues Torre del Rey Porque así ha llegado El cuello de Tortuga Negro Ha llegado La barbita del viejo Bueno Con el cuello de Tortuga Tenemos ¿Verdad? Así que Lo más seguro Que también El cuello de Tortuga Blanquito El nuevo Va a llegar En este eventito ¿Verdad? En el evento Llamado Pues Torre 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 del Rey No creo que llegue En este evento Que vemos en pantalla Les comento Se confirman Unos nuevos Pantalones angelicales Gente Unos nuevos pantalones Angelicales Eran Eran textura Estos angelicales Como los rojos También eran textura Uh También el nivel De mujer Lo que se ve Se ve potente Es el típico Diseño Pues Bueno Es el mismo diseño Que los otros angelicales Solamente le cambian Los colores Pero bueno Se ve bueno ¿No? Se ven bueno Dime en los comentarios Si llegan Vas a conseguirlos O no los vas a conseguir Dímelo 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 Porque la verdad Están algo interesantes Están algo interesantes Pero les digo Lo mismo De lo mismo De lo mismo De lo mismo Y los ven al mismo precio Todo peor Todo cagado Todo caro En otras novedades Para el día martes Regresan los criminales Mucha gente Se pregunta Si en este mes de junio Regresarán los criminales Se ha comentado Se ha dicho Que regresará Por parte del aniversario Aún no se sabe La fecha exacta Pero puede que En estas semanas Que vienen Regresen los criminales Le digo puede No está 100% Confirmadísimo ¿Verdad? Ojalá Ojalá Estar confirmado De que vayan a regresar Lo que no está confirmado Muy muy bien confirmado Que pues van a regresar Pues si en temática De incubadora O en temática Pues así de eventos Como llegó el criminal verde O algo así Porque si Edgar Arena Pues creo que los va a poner En temática de eventos Para que la gente Gaste más Por los criminales No creo que lo revese Con eso de la incubadora Estuviera muy bueno La verdad Estuviera muy bueno Bien sabemos que viene Pues algo pues De temática de 3 en 1 En incubadora Por el aniversario Ojalá Ojalá Lo lanzaran ahí Por este aniversario En esta temática De incubadora De incubadora 3 en 1 La verdad Que estuviera más Que bueno Pero bueno gente Aquí te estoy dando Una rosita Por ver mi video Y pues gracias Por apoyar Gracias por apoyar Cantando Bye 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 Gracias por ver el video.